Hola a todas, y digo todas, porque seguramente los chicos no estarán viendo este tutorial, aunque en el capa sí, ¿por qué no? Seguramente ya se lo imaginarán porque ven esta cara, en la que ya tengo el maquillaje casi lista para irme a trabajar, a volar. Lo único que me falta son las pestañas que están de mi color, así, veanlas como son invisibles. Pero bueno, el resto ya lo tengo todo. Me puse crema hidratante, protector solar, siempre, sea día, noche, llueve, truene, lo que sea, siempre protector solar. Y tengo rubor, tengo iluminador, labios pintados, más o menos, porque soy un desastre pintándome los labios. Así que ahora les voy a mostrar cómo me pinto las pestañas para que queden súper largas y que se note mucho, porque si me ven así, no tengo absolutamente nada. Ya les mostré antes, pero miren. Siempre me pinto con estos. Es este, mi preferido. A ver si se ve, ahí está. Me lo compré en el free shop, así que un great deal. Tres rimels, así que voy a tener para rato. Aunque uno de estos me dura un mes, como mucho. La verdad que soy usadora compulsiva de máscara para pestañas. Así que, Maybelline, ya sabés, acá tenés una clienta fiel todos los meses. Bueno, vamos a empezar a pintar las pestañas. Yo me voy a ayudar con un espejito, porque si no, pintándome en la cara va a ser un desastre. Y ya que siempre termino manchada, ahora va a ser peor. Así que, miren. Primero, truco que todos tienen que saber. Cuando sacan el pincelito, no hagan esto. Que estoy haciendo y está totalmente mal. Porque si no llenan de aire el producto que está adentro y se va a sacar más rápido, no va a servir. Así que solamente sacan, limpian la puntita así, que no quede ningún excedente, porque si no, eso va a hacer que se manchen. Y vamos a empezar a pintar el ojo izquierdo, mi ojo izquierdo. Así que, disculpen si es medio desprolijo, pero voy a hacer lo posible con este espejo. Bueno, empezamos a pintar como siempre, desde abajo. Ahí está. Siempre tratando de agarrar desde la raíz, así. Y estirando. Uso siempre máscaras de pestañas que tengan este cepillito como de plástico y duro. No me gustan los que tienen pelitos, que son los clásicos. Porque esos no tienen la fuerza suficiente para levantar las pestañas. Para mí son más para volumen. Y a mí el volumen me hace que se me caigan. Así que gustó estos que son duritos. Y que sé que levantan bien. Así que puede ser de esta marca, puede ser de un montón de marcas. Que todas tienen algún pincelito así. Así que pintamos siempre desde abajo primero. Estiramos con fuerza. Y ven que ahí va quedando más separada. Así lo hacemos desde la raíz hasta la punta. Ahí está. Y es darle bastante. No es solamente un chichic y ya está. Ya van viendo la diferencia entre mis dos ojos. Este está pintado más o menos porque falta un montón todavía. Y este no tiene absolutamente nada. De nuevo, vamos a seguir. Ahora, ya que pintamos desde abajo, vamos a darle a las puntitas. Así. Van a ver que queda medio abodocado. Pero no pasa nada porque todavía falta. Si yo me pinto solo las puntitas y después lo dejo, quedan así. Todas caídas, todas chuzas. Entonces, una vez que pinto todas las puntitas y quedaron gruesas, hay que sacar todo el excedente pintando de nuevo desde abajo. Así y desde la raíz agarrando todos los pelitos. Y a ver, un truco que acabo de darme cuenta. Cuando ponen así, agarra los pelitos y giran un poquito. Así y giran un poquito. Eso va a hacer que se enganchen más los pelos. Y acá doy vuelta a la mano. Ahí. Bueno, como ven, es una dedicación extrema lo que hay que hacer para que queden bien las pestañas. Más porque las mías ya son muy largas de por sí. Son muy, muy largas y muy finitas. Así que si me las hago así nomás, me quedan horribiles. Hay que estar mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahí está. Y una vez que... A ver si se ve. Le doy desde... Vamos a recapitular. Le doy desde abajo, después puntitas. Y después vuelvo a pasar desde abajo para arriba para definirlas. Y ahora, como algunas puntitas se salieron, se termina con puntitas de nuevo. Así están todas llenas de maquillaje. Y de nuevo desde abajo para levantar las puntitas y que no me queden caídas. Ahí está. Espero que se esté viendo bien esto porque... No es nada fácil maquillarse en un espejo. Ahí está. Lo que siempre me pasa es esto. Así que también... Todos los fabricantes de... Cotonetes y sopos saben que... Soy clienta de por vida de esto que me salva. Se puede sacar... Lo manchado así... Sin agua. Pero para mí es mucho más rápido ponerle una gotita de agua y sale más fácil. Ahí está. Entonces limpio todo lo que quedó. Me separo un poco las pestañas. Ojo que puede quedar pegado. Y de lo que siempre me ayudó es esto. Es como un peinecito de pestañas. Que cuando ya está seco lo uso si necesito para separar las pestañas y sacar el excedente de producto. Así no quedan mojadas. Porque algunas veces quedan un poco húmedas las pestañas y se siguen pegoteando entre ellas. Así que con esto vamos a despegarlas y dejarlas más separadas para que no queden pesadas. Ahí está. Me manché todo abajo también, pero bueno. Ahí está. Acá también me manché. Soy un desastre como verán. Pero bueno. Ahí tengo unas pestañas sí y unas pestañas no. Vamos a ver la parte de abajo. De nuevo. Agarramos y damos toquecitos. Ojo con la parte de abajo porque se ensucia muy fácil. Ahí está. Doy desde arriba, así como ven. Desde arriba para abajo. Y después también pinto las puntitas. Engancho la pestaña desde como el interior o la parte de abajo. Y pinto puntitas. Y después de nuevo desde arriba para que no quede el bodoque en las puntitas. Y ahí ya quedó todo el ojo. Justo bueno. Este es mi ojo malo que tengo las pestañas medio chingadas. Así que nunca puedo confiar en este ojo que empecé con el peor. Pero bueno. Ahora les voy a mostrar rápido de este ojo cómo quedaría. Vamos a ver la pregunta. ¡Gracias! Y ahora con las dos pestañas, los dos ojos pintados ya estoy lista para ir a trabajar Como vieron es mucha dedicación, es darle desde abajo, desde arriba, todos lados No hay que dejar nada librado al azar porque si no las pestañas se deslucen Si tuviera un bodoque, si tuviera lo que sea hay que harían feas Así que siempre hay que tomarse su tiempo Yo por eso para ir a trabajar me levanto como una hora antes O una hora antes me empiezo a preparar porque me baño, me seco el pelo, me maquillo, me pongo las cremas, todo Y después lo que me lleva más tiempo es pintarme las pestañas Así que esa es mi rutina y como vieron siempre le doy mucha importancia a las pestañas Así que espero que ustedes puedan copiar esta técnica Y si pueden hacer algún videito o alguna foto en todo el proceso adelante Si después me encantaría verlo Y prueben porque aunque tengan las pestañas cortitas con una buena técnica y un buen rimel Con este pincelito duro van a poder lograr otros resultados No hace falta tener unas pestañas súper largas naturalmente Van a ver que con estos detalles van a poder hacer la diferencia Así que espero sus respuestas y que les haya gustado este videito un poquito más corto De cómo pintar las pestañas para que queden así de largas ¡Gracias!